10.55 de la mañana y se completó la orquesta. ¿Por qué? Pues los dos están pastelitos y rosaditos. Ah, pues que nos pusimos de acuerdo. Anoche estuvimos chateando. ¿Ah, sí? Sí. Hasta altas horas de la noche. Anoche estuvimos chateando. Ah, pero que dijeron, yo también conmigo, tengo lapicero. Sí. No sabe. Tatiana, bienvenida. No, y el negro con mi pantalón. Todo bien. El piropo, por favor, para Tatiana Castro, Julito. ¿Qué? Nos pusimos de acuerdo. Sí. Dígale algo bonito. Ya, anoche se lo dije todo. Oh, por Dios. Porque tengo que repetirlo todo ahora. ¿Cuál es el tema de hoy? No, de acuerdo, Julio, de acuerdo. Sí, es que ¿por qué tenemos que contarle nuestros secretos? Sí, totalmente de acuerdo. Más bien prosigamos con el tema que además está bien interesante porque son cinco tips para cerrar ciclos. A veces quedamos enganchados en relaciones, en trabajos, en situaciones y no cerramos ciclos y es importante tener esa capacidad de avanzar, de seguir en la vida, de no quedarnos estancados, sobre todo cuando ya digamos que hemos reconocido, nos hemos dado cuenta de que esa situación nos está generando problemas, nos está angustiando, no nos sentimos contentos, estamos en un momento en el que no damos lo mejor de nosotros. Tati, perdón que te interrumpa, antes de comenzar con esos cinco consejitos que nos traes de hoy, te tengo una pregunta y tenemos también preguntas de televidentes. Perfecto. ¿Cuándo debemos cerrar un ciclo? Bueno, ¿cuándo debemos cerrar un ciclo? Cuando ya nos damos cuenta de que no nos está generando nada a favor. Cuando por ejemplo una relación, en vez de crecer, estamos desestancados, aburridos, amargados, estamos haciendo la vida imposible al otro y el otro nos está haciendo a nosotros, pues es el momento de cerrar el ciclo. Cuando en un trabajo sentimos que no hay para dónde más ir, que no hay cómo crecer profesionalmente, económicamente o como seres humanos, es otro momento importante para cerrar un ciclo. Los ciclos se cierran ya sea porque la misma vida nos cierra la puerta y nos toca tomar la decisión o porque nos damos cuenta de que estamos en un punto en el que no estamos creciendo y nos comenzamos como a consumir en el aburrimiento, en la rutina y en el total estancamiento. Y precisamente sobre este tema tenemos una pregunta de nuestros televidentes. ¿Para cerrar los ciclos se necesita ayuda de un profesional? No necesariamente. Si bien a veces los coaches o un psicólogo te puede ayudar a identificar si de pronto es que tú simplemente estás aburrido y deprimido y no sabes qué pasa, en ese momento sí es bueno buscar ayuda profesional. Pero también podemos darnos cuenta de que es el momento de cerrar el ciclo simplemente porque tú ya te sientes que no creces, que las cosas ya no dan para más, que si no tomas una decisión y un camino diferente, pues tu vida simplemente la estás viviendo pero como si estuvieras muerto en vida. Entonces no necesariamente necesitamos el profesional. Es bueno, si ya estás en un punto en el que estás deprimido, triste, angustiado, en el que no puedes por ti mismo, pues claramente sí buscar ayuda y proseguir. Y no solamente estando tristes puede uno cerrar ciclos. O sea, puede estar muy contento y decir, listo, estoy feliz, pero bien, vamos a otro lado. Pero quiero algo más. Quiero algo más. Exacto, mira, no necesariamente estando tristes, a veces simplemente nos damos cuenta de que necesitamos algo diferente. Por ejemplo, el otro día fue una niña a preguntarme cómo cambiaba de carrera. Sentía que donde estaba, pues no era feliz, ella no estaba deprimida, pero sí sentía que la vida podía ofrecerle mucho más y que ella podía sacar un mayor potencial de sí misma en otra carrera y tuvimos que juntas ir en el proceso. Definitivamente ella se dio cuenta de que se llamaba su carrera, simplemente sus creencias limitantes estaban haciendo que ella se creyera que no podía continuar. Entonces al confrontar eso, pues eventualmente ella pudo seguir. Son las 10.59.44 segundos en la mañana. Vamos a una parte importantísima a la cual tenemos que acceder siempre a las 11 de la mañana, mi querida Tatiana, mi querida Mónica, y volvemos ya con tus importantes consejos, tus importantes apreciaciones. Aquí está la lotería. Buenos días, gracias por acompañarnos en el sorteo 2660 de chance, el dorado mañana, el que siempre juega legal. Aquí están las autoridades supervisando, delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría de Gobierno y Lotería de Bogotá. Las baloteras funcionan y cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apuesta legal en Pagatodo y date el chance de ganar. El resultado hoy favorece al número 7, 6, 7, 3, 76, 73. Es el resultado, delegado, confírmenos si eso es correcto. Correcto el resultado. Gracias y a todos a las 3 y 30 de la tarde los espero. Hay un nuevo sorteo de chance, el dorado el que siempre juega legal. La naturaleza nos brinda la Etera Helix, extracto natural de Tosilet Letmar. Tosilet Letmar, el expectorante natural expulsa las flemas y alivia la tos. Tosilet Letmar funciona naturalmente. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son esos importantes tips? O sea, entramos en materia. El primer tip es que no se aferren a las cosas. Si ya eres consciente de que hay que cambiar el ciclo, de que hay que ir en otro canal y otra dirección, pues no te aferres. Es importantísimo tener la capacidad de soltar, de permitir que las cosas queden atrás. Si no tenemos esa capacidad de soltar, resulta que, por ejemplo, terminamos una relación pero estamos todavía enganchados con la persona anterior, llame, busque. Si de pronto en el trabajo nuevo resulta que estás escomparando, pues no te vas a poder disfrutar tu trabajo al máximo. Entonces, es clave el poder soltar, avanzar. Y esto nos lo permitimos cuando simplemente no nos aferramos al pasado, tampoco a los deseos que no se han cumplido, sino a vivir el presente a plenitud. El siguiente tip es que admitas. Admite que necesitas un cambio y que estás en búsqueda de eso mejor para ti, de eso que realmente quieres lograr. Porque si no lo admites, resulta que estás como viviendo una vida, pero donde te sientes infeliz, te sientes triste, te sientes aburrido, sientes que las cosas no se te dan. Y esto no te va a permitir crecer o descubrir y aprender las cosas que tienes que aprender en esta nueva parte de tu nuevo ciclo. Tercer tip es que aceptes. La vida hay que aceptarla tal y como nos llega. Si bien nosotros podemos proyectarnos metas para crecer, para mejorar, para superar obstáculos, para alcanzar metas, cuando aceptamos el momento en el que estamos, eso nos da una perspectiva más amplia de qué es lo que hay que corregir. Cuando no queremos aceptar o nos hacemos los locos o entramos en esas negaciones, pues simplemente la realidad parece como vista desde un cristal que está turbio. Entonces en el momento de enfrentarla, pues realmente no sabemos a qué es que nos estamos enfrentando. Entonces es importante aceptar para poder avanzar y cerrar los ciclos. Aceptar que una relación ya no te da lo que necesitas. Aceptar que un trabajo ya de pronto no es el indicado para ti porque buscas nuevas opciones y mejores oportunidades laborales e incluso económicas. Tercer tip, aprende. Hay que aprender siempre. Yo digo que de lo malo es cuando uno más aprende. Esos momentos difíciles en la vida es cuando mayor riqueza espiritual y emocional uno puede sacar, pero cuando no estamos en el plan de aprender y no nos damos cuenta de que la vida es un constante crecimiento y aprendizaje, resulta que es que estamos como los niños consentidos y malcriados, que es que por cualquier cosa entramos en discusión con nosotros mismos, nos entra el capricho, la rabia, el malestar y realmente no aprovechamos ese aprendizaje que se nos está poniendo enfrente para que podamos crecer y podamos mejorar como seres humanos en el área, en que tengamos ese aprendizaje determinado. Y el quinto y último tip es que emprendas. Ya eres consciente de que tienes que no aferrarte. Admites que necesitas un cambio. Aceptas la realidad como es y aceptas que es el momento de dar el paso. Aprendiste lo que tenías que aprender, pues emprende. Pon la acción a trabajar. No te quedes solamente con lo que fue, sino que empieza a emprender el cambio, a cambiar, a realizar esas cosas que tú quieres llevar a cabo. Entonces, si ya eres consciente de que ese trabajo ya no te sirve, empieza a pasar hojas de vida. Si ya eres consciente de que esa relación afectiva te está generando más problemas que beneficios o tú se los estás generando a otra persona, pues simplemente termina. Quédate solo o mira a ver la vida que te trae en pos de una nueva relación. Pero es el momento de tomar acción al respecto para poder continuar de una manera más sana y más productiva y más proactiva. Estuve muy atenta y juiciosa apuntando tus tips, pero me queda duda con el segundo. Tengo el primero, no te aferres el segundo. Tengo el tercero, admite, acepta él ahora. El cuarto, aprende. El quinto, emprende o avanza. Me falta el segundo. Admitir. No te aferres, admite, acepta, aprende y emprende. El de emprende fue donde más estuvo brava, Tatiana. Emprende. No, porque es que a veces nos quedamos en la teoría y resulta que en el momento de llevar a la práctica no lo hacemos. Estaba el viernes con unos amigos y había uno que estaba teniendo dificultades en su relación de pareja y todos los amigos le decían cosas y decían no, pero es que este es más desobediente. Uno le aconseja para ayudarlo y él hace justo todo lo contrario. O sea, no hace nada y sigue con su dificultad. Entonces, no se venga a quejar. Y tiene toda la razón. Si tú no tomas acción al respecto, si tú no cambias, si tú no avanzas y no emprendes, pues entonces no te quedes más. Quédate en un ciclo ya muerto, pero que te estancó. Y al respecto tenemos una pregunta adicional. ¿Al cerrar los ciclos no puedo cometer el mismo error? Puedes cometer el mismo error, pero se trata de no hacerlo. La idea es que tú utilices uno de los puntos que te di, que es el de aprender para intentar no cometer los mismos errores, sino que si tienes una relación nueva, pues sepas, mira, si soy mala persona, me van a echar. Entonces, no seas mala persona. No le seas infiel a esta mujer y pórtate juicioso. Claro, resulta que mi trabajo anterior, por ejemplo, este es otro ejemplo, llegaba tardísimo y obviamente me despidieron o me tocó buscar otro trabajo. Sé consciente entonces que la puntualidad es un error que no te puedes dar el lujo de cometer si quieres tener un buen trabajo. Entonces, aprende de los errores. Esa es la idea. Sin embargo, ¿que te puedes volver a equivocar? Por supuesto, es parte de lo que nos pasa a todos en la vida. Y tenemos también otra apreciación de alguien profesional sobre este tema. Perfecto. Todos los ciclos son negativos. No, no todos los ciclos son negativos. Es importante entender que nosotros a lo largo de toda nuestra vida estamos pasando por diferentes fases o ciclos. Algunos son positivos, otros son más duros de pasar que otros. ¿Y cómo se deberían cerrar? A veces cuando estamos en nuestro día a día, pasan la semana, los meses, nos damos cuenta que estamos como estancados, ¿no? Que estamos ahí estancados y como que no avanzamos, no progresamos. Y queremos un cambio. Queremos hacer un cambio en algo muy específico y generamos, pensamos que queremos ese cambio porque hay algo que ya nos molesta, que ya no es tan agradable. Normalmente los pacientes nos dicen como que hay algo que me... que ya no quiero que sea así, ¿no? Quiero hacerlo de forma diferente, pero no sé cómo hacerlo. Quiero cambiar mi situación, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Es ahí cuando nos debemos dar cuenta que ya es necesario que hagamos algo diferente. Lo que pasa es que muchas veces no es tan fácil para algunas personas generar esos cambios. Un muy buen complemento de lo que acaba de decir nuestra profesional de cabecera. No, ¿sabes qué? Me hizo pensar en lo que tú dijiste. Es que no todos los ciclos son malos, simplemente es cierto. Y la vida es cíclica. Hay momentos en que estamos arriba, ese ciclo se cierra, comenzamos un aprendizaje donde tocamos fondo, ese ciclo se cierra al volver a estar arriba. Pero no necesariamente todos los ciclos son malos, eso es cierto. Pero también puede uno cerrar un ciclo, iniciar un ciclo en el mismo sitio. ¡Claro que sí! Hasta aquí trabajé de esta manera, y aquí para allá voy a trabajar de otra. ¡Claro que sí! O en una misma relación, puede uno cerrar el ciclo y hacer cambios estructurales donde se comience un ciclo diferente. Aquí el ciclo de las peleas, ahora comenzamos a convivir en armonía, en aceptarnos el uno al otro. Exactamente, así es. ¿Tus redes sociales para iniciar este nuevo ciclo de día martes? Bueno, mira, mi página web es www.tatianacastro.com.co, Twitter es arroba tatianacastroabelarga, Instagram es tatiana-castro-abuchaybe, las dos con B larga y latina, y Facebook es tatianacastrobodycarespap. ¿Y el WhatsApp si lo tengo yo? Ah, sí. Pues ahí sí, qué pena con ustedes.